¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Dale, Maré que ya va a salir! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Ahora está! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Una sobra! ¡Ahora está bien! ¡Juego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! No te la saques encima, Dani! ¡Toda laughs! Tiene que cantar automóvilete ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí está, Andrés! ¡Acá! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Fuego! 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 ¡Bien, Paula! ¡Vamos! Sí. Fue. Uno. Sí. Bien. Bien. Ahí, ahí. Ahí, allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Salile, Cochi! ¡No le dejé de pegar, Cochi! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién sale, chicas? Vamos de vuelta al arco, por favor. Cochi, salile, no le dejé de pegar. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Lobo! ¡Arrete la próxima! ¡Vale! 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 ¡Juego! ¡Vale! ¡Juego! ¡Vale! ¡Juego! 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 ¡Gracias! ¡Personada, Paola! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Movete, muovete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, Paola! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cochis, dale! ¡En segundo, Cochis! ¡Pasen, cariño! ¡Bien, pacienta! ¡Bien, pacienta! ¡Bien, pacienta! ¡V árbol! ¡Venal! ¡Bien, pacienta! ¡Bien!